Querido Padre de bondad, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Padre Santo, muchas veces estamos tan cansados, tan agobiados, tan trabajados, tan martas, Dios mío, tan martas, agobiados con todo, desorganizados. No tenemos momentos de oración, de conversación contigo. Fomenta, Dios mío, en cada uno de nosotros el deseo. Pon tu Santo Espíritu en nosotros para que tengamos ese deseo, Dios mío, ese deseo incontrolable de tener encuentros contigo, de conversar, de tener citas a solas contigo, Señor, para poder charlar cual amigos, cual padre con su hijo, cual hermano, horas y horas y horas, de todo y de nada, Señor, pero contigo, en tu presencia. Que las horas pasen, que los momentos pasen, y que sintamos, Dios mío, la felicidad de estar junto a ti, de disfrutar de tu presencia, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu paz, y gracias por esa gran paciencia que solo tú tienes por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te suplicamos todo esto, junto con el perdón de nuestros pecados, mi Dios. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.